Buenas a todos chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y este vídeo es uno de los platinos más fáciles que vais a ver en vuestra vida, sino el que más, yo creo que es el más fácil que vais a ver. Y a ver, ¿por qué no lo incluí en el Top Platinos Facilísimos Parte 2? Porque quería hacer un vídeo especial, bueno un vídeo especial, un vídeo así cortito, explicando cómo va. Esto es un juego que cuesta lo que pongo en pantalla, creo que es un euro y 19 o algo así en la Store, y lo único que hay que hacer en este juego es clicar al bote con la pantalla táctil y la X, y te van dando cosas, ¿veis? No me saltan los trofeos porque hice ya un par de cosas, y nada, solo hay que ir dándole y pone reward, cuando pone reward es que ha saltado un trofeo, y le das con la pantalla táctil y la X, y van saltando cosas, y ya está, trofeos, ya está, trofeos, todo esto era, no sé cuánto sabía quedar aquí, ¿qué? Todos estos son trofeos, eh? Lo que pasa que, si se escucha repetido, no se escucharán los trofeos por eso. Y a ver, hay que ir dándole, creo que son 250 veces, y ya no hay que darle más a este bote. A ver, tengo, hasta aquí. Todos estos son los trofeos, y te van saliendo aquí también en el juego, o sea que es, vamos, una pasada. Lo único que voy a hacer es equiparse el... Equiparse otros botes que, si no recuerdo mal, era así. Uy, quito la música porque esto no... Vale, así no era, ¿cómo se ponía? Ah, sí, sí, era así. Hay que ir dándole. El trofeo más difícil de este juego es darle 10.000 clics. Y nada, me voy a usar más alto un trofeo. Esto no lo había hecho. Nada, sí, ir dándole. Mira, otro trofeo. Bueno, no me ha saltado nada. A lo mejor yo la tenía, no lo sé. Es que, me tengo una otra play y aquí he empezado los datos nuevos. Porque, para enseñaros los trofeos y tal. Y, a ver. Hay que ir dándole click a cada bote. Cuando yo lo mando es que salta un trofeo, pero creo que estos ya los tengo. Vale, a veces, al del bikini. ¿Cuál es el del bikini? Este, ¿no? Vale. Hay que darle 50 veces. Para ir más rápido, le das a la pantalla y a la X y ya está. Mira, ya está. Un trofeo, dándole. O sea, cambias de bote. Y, pues te van a saltar un trofeo. Es muy fácil este platino. Yo recomiendo comprarlo si sois unos aficionados a los platinos y eso. Es un euro, un platino. Y... Esto tarda como una media hora o así. O sea, que tampoco es que darle mucho. Y, no sé. Esto es ir cambiando de bote. Ya me va a saltar un número de perdiz. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué de mierda? Es un juego así de chorrado, ¿vale? Pero... Mientras haces cosas, te le va dando click y te va saltando a los trofeos. Lo que estoy haciendo ahora no se ve porque los trofeos no se ven. O sea, si tú das al PS en la Play 4 no lo graba la capturadora. Solo graba el juego. Y, bueno, chavales. Espero que os haya molado este vídeo. Ya sé que puede parecer una chorrada, pero es un platino súper fácil. Ahora me lo haré yo, que no lo había hecho. Lo tenía comprado, pero quería hacer este vídeo primero. Bueno, antes de acabar el vídeo, quería decir una cosa. Este vídeo es el primer capítulo o el primer vídeo de una miniserie. Bueno, miniserie. A ver, iré subiendo durante este año. Vídeos intentando hacerme platinos difíciles, fáciles de todas las clases. Vamos. Y iré explicando cómo los voy a ir haciendo. Y si os gustó la serie, pues puede quedar chulo, ¿no? Y nos vemos en el próximo vídeo. Si queréis más gameplays así o chorradas así. Pues lo iré subiendo. Me lo pedís y ya está. Y nos vemos en la próxima. Hasta adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!